¿Qué pasa primicos? Nuevo vídeo de SkinClub. Hoy tenemos nuevo eventito y como ya sabéis, esto a mí me entra un hype de la hostia. Aquí tenéis el eventito Wild Safari. Como ya sabéis y siempre os digo, por cada 5 dólares que gastéis en caja, mejora o batalla, recibiréis un punto del evento. Como siempre, los eventos de SkinClub son más o menos parecidos en el sentido de los puntitos. Así que como ya sabéis, también por aquí tenéis lo que podéis comprar con estos puntos. En este caso, como veis, por aquí tengo 114 puntillos, pues me podría pillar, por ejemplo, esta cajita de 7 pavis. La compraréis totalmente gratis. Voy a guardarme los puntos y así en uno de estos vídeos abriríamos un unboxing de cajita a ver que sacamos con todo lo free que nos da SkinClub, ¿vale? También tenéis por aquí sorteitos y este leaderboard para la gente más loca, como digo siempre. Estoy a safarme a 55.000 puntos, qué locura, tío. Bueno chicos, como siempre, tenemos por aquí las cajitas del evento, Wild Oasis, Jungle Hunt, Rino Roam, Savannah Sunset y Kingslayer. Veo las cajas más baratitas a lo normal, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a abrir un 5 de estas por los loles, pero ya sabéis que a mí estas cajas... Abrimos de estas por aquí. Bueno, bueno, abrirlas, abrirlas, ¿no? Vamos a abrir por aquí Electric Dreams, a ver si nos sale algo tochito. Ojo, ojo, la cae, ¿eh? Bueno, 10 pavis, ojo, 12 pavitos por aquí la blue laminete. Han subido la quita esta, me acuerdo que costaban un pavo hace mucho, ¿eh? Bueno, vendemos, vendemos, va a tirar lograda cosita en condiciones. Vamos a abrir 5 de canon. Por cierto, cuchillito de la semana, del mes anterior, el Bowie. Revisad vuestros correos, seguramente ya tendréis por ahí o las notificaciones de YouTube. Seguramente os habrán contactado para recibir el cuchillito. Así que enhorabuena al ganador, déjame en los comentarios si te lo has ganado. Y ya sabéis que para este vídeo no voy a anunciar sorteo nuevo, pero para el próximo vídeo ya sacaremos cuchillito nuevo para la próxima semana a sortearlo, ¿vale? A ver, vamos. Y por aquí pillamos... Bueno, ni recuperada ni de coña. 60 pavis y nos ha devuelto 24 por ahí. Mamá. Bueno, vamos a abrir por aquí las calentitas. Las calentitas. De estas voy a abrir unas cuantas, ¿eh? La sabana sans esta tiene buena pinta, ¿eh? Bueno. Oh, aquamarine. Ojo. Y la embress. Bueno, 80 pavis, 150. Bueno, esto sí nos lo vamos a quedar. ¿Cuánto nos ha salido? Bueno, 20 pavos de profit. Vamos a abrir unas pocas más. Vamos a abrir unas poquitas. Vamos a ver si sale algo en condiciones. Ojo. ¿Eso vale algo? La chantico. Ah, que como la he visto así, que parece... Dorada o algo así. ¿Todo qué? Todas las skins doradas tienen pinta, ¿no? Las sunset. Vamos a tirarle unas poquitas más. Quiero verte de lua. Bueno, por aquí una quita. Bueno, no está mal la cajilla. Vamos a abrir... Vamos a abrir de la... De la skin slayer. Que esta es la que tengo yo. Gana de darle caña. Esta es la buena. Vamos a darle. Vale. Ando un poco perdido con los precios de la skin últimamente. Bueno. Menuda estampada, ¿no? A ver... Vale. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí sí. Aquí sí hemos pescado. Es que... La otra hemos perdido como 200 pavos, ¿eh? Vamos a recuperar algo. Vamos a abrir una tiradita más. Unos guantecitos bien frescos. ¡Ojo la deagle! ¿Eso vale algo? ¡Vamos! ¡300 pavis! Así sí. Venga, otra más. Me ha gustado. Mientras gane, le doy, ¿eh? Bueno. 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 Ya está bien. Voy a abrir una de... ¿Quién es Crazy? Una. Y voy a abrir una o dos de cuchis, ¿vale? Sé que nunca me he trocado nada de los cuchis, pero... Tengo fe. Vamos a ver. Bueno. Al menos... Yo decía al menos... Estás transferido. La he induido, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Vamos a abrir una de cuchis por aquí. Vamos a abrir dos, ¿eh? Safari. Obviamente. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a abrir otra. Probablemente la caja de cuchillos sea la caja que peor profit de, tío. O sea, pocas veces la he visto soltar un cuchis. En condiciones. O sea, cuchis suelta. Pero... Me refiero en condiciones. Vamos a abrir... Vamos a hacer una batallita de las nuevas. De estas que me gustan a mí. Con la caja nueva, obviamente. La Kini Sliar. Vamos a abrir cinco. Vamos a poner por aquí el modo compartir. Vamos a poner cuatro. Empezamos con bots. Y le damos. Esto no tiene mucha emoción porque se reparte todo, pero bueno. Ahí le tiramos una modo, loco. Ojo, tengo espectadores. ¿Han puesto espectadores? Me acabo de dar cuenta de esto ahora. ¿Han puesto espectadores en las batallas? O sea, vaya ruina, ¿eh? Vaya ruina de batalla, tío. Ahora hay espectadores en las cajas. O eso ya estaba. Me he fumado a siete. Venga, cinco. Vamos a poner el modo loco con bots. Buah, esta sí que puede ser que se líe, ¿eh? Si es que ya me ha metido una bloodspot a mí, tío. Uff. Creo que yo no gano ni de coña. Buah, chaval. Voy a hacer otra, ¿eh? Como se mete la peña de rápido, ¿eh? Es pesteada. Mira, mira. Qué curioso, ¿eh? Mira, mira, mira cómo es un loco igual, loco. ¿Vale? Métele algo al tercero. Métele algo gordo al tercero y al cuarto. Gordo, gordo. Métele algo gordo. Nah, creo que yo no gano, ¿eh? Está entre este y yo, creo. Ah. Ah, ruina. Ruina, ruina. Vamos a los grades que ya la hemos... Bueno, me quedan setenta pavis, ¿eh? Setenta pavis. Ya sabéis dónde van los setenta pavis, ¿no? Vamos a abrir una de las nuevas en solitario. The King is Liar. Hemos palmado hoy más de mil pavos, ¿eh? No estoy contento, ¿eh? Tipper best. F. FF. Venga, bueno, vamos. Vamos a recuperar los grades, lo sabéis. Los guantecitos de la King is Liar. Vamos a ver jugo de Fortnite. Vaya tela. Bueno, vamos. Me sirve. Let's go. Para. Para. Me da coraje cuando se queda tan, 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 tan close. Me da coraje, tío. Me da mucho coraje, tío. Si es que no me gusta nada, tío. Prefiero a Bayoneta. No me gustan las cosas con Stack Track. Adiós. Pocos chances me quedan ya, ¿eh? Pocos chances me quedan ya. Creo que sí. Tío, no te quedes ya al lado. Dos chances tengo. Algo, algo nos tenemos que llevar, ¿eh? Algo nos tenemos que llevar, ¿eh? Vean, es que va muy rápido, tío. Yo creo que es el peor unboxing que he hecho, tío. No me ha tocado nada bueno en las cajas. Nada, ¿no? Y encima de todo, en los grados no he pescado ni uno. Tío, es que han caído todo en ningún sitio. A ver, puede ser la épica. Iba a decir que iba a guardar los puntos, pero puede ser la épica. ¿Qué va? Si es que... Comprame unas 50 pavos de arma para pegarle si tu grados mejor lo dejamos los puntos para otro vídeo. Mala suerte, chicos. Mala suerte. A veces se gana, a veces se pierde. Bueno, se me olvida decir, como siempre, tenéis en la descripción un enlace al cual si usáis. Tenéis un 10% de resta extra de depósitos. Además, también tenéis posibilidad de ganar sorteitos para los depositantes. No he anunciado sorteo en este vídeo, pero en el próximo vídeo anunciaremos sorteito, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Ya sabéis que tenéis todos estos métodos de depósito. Siempre jugar con responsabilidad. Dinero que no os haga falta. Dinero que sabéis que vais a perder. Siempre ir con esa mentalidad. Y siempre siendo mayores de 18. Ya sabéis, primicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente.